Justamente yo explicaba respecto a la investigación que tiene mi unidad fiscal, la unidad especializada de tratar de personas. Nosotros iniciamos esa investigación, tratar de personas con fines de explotación laboral, puesto que llegó a conocimiento nuestro de que él tuvo una oferta laboral para ser director técnico en un club deportivo en Odessa, Ucrania, por la suma de dos millones de euros anual. Así que ellos partieron, el señor Rolando y su hijo, rumbo a Ucrania, pero al llegar las condiciones cambiaron. Ellos fueron privados de su libertad en el hotel, aparentemente. Son manifestaciones que yo recibí del denunciante. Yo no he conversado todavía con los compatriotas paraguayos. Y así que también fueron despojados de sus documentos, es decir, de sus pasaportes y de la suma de 1.500 dólares que ellos llevaban consigo. Es así que ellos no podían regresar a nuestro país, pues no portaban documentos personales, ni dinero para compra de billetes para volver a Paraguay. Fiscal, para entender un poco más, ¿esta denuncia quién realiza? ¿Realizan las propias personas, los familiares desde acá? Sí, sus familiares, sus familiares desde acá. Esa investigación sí... Al dejar de tener contacto con ellos en un momento dado. En el caso de estas dos personas, ¿ellos ya regresaban al país, fiscal o no? Sí, tengo entendido que ya habían regresado. ¿Se mantiene, digamos, esta denuncia justamente de, a ver, por el hecho punible de trata de personas en su despacho o no? Sí, se mantiene hasta esclarecer los hechos. Como le dije anteriormente, no he conversado todavía con el señor Rolando y su hijo. Normalmente nosotros en la unidad esperamos que ellos descansen y que ellos tengan las ganas para conversar. Las víctimas de trata son víctimas distintas, pues son sujetos y objetos a la vez. Entonces, tienen un tratamiento especial. Por eso, el Ministerio Público tiene una unidad especializada y tenemos un equipo técnico multidisciplinario donde abordan a este tipo de víctimas. Fiscal, ¿ustedes tienen información, aunque sea preliminar, de que estas personas pudieron haber cometido hechos punibles en Ucrania? No. Yo particularmente no tengo ningún documento que acredite esa situación. ¿Tampoco fueron requeridos por autoridades de allá? No. Nada. Hasta el momento, nada. Hay un documento que dice Causa 02-2019, personas inominadas, su presupuesto de hecho punible de trata de personas y extrañamiento de personas, acta de manifestación, en la que firma Rolando Chilaver. Y su firma también es fiscal en la que dice que se manifiesta que el día de la fecha se presenta esta sede fiscal a la fin de retirar la denuncia que ha realizado por extravío de los documentos personales, pasaporte de su padre Marciano Chilaver e Iván Chilaver, ocurrido en la ciudad de Odessa, teniendo en cuenta que la denuncia es falsa, por lo que ya no es necesario realizar ningún tipo de investigación sobre el caso. ¿Este documento es auténtico, fiscal? Sí, sí. Eso se firmó en sede fiscal. Son altas manifestaciones porque en ese momento había un elevado riesgo de la vida de estas dos personas que estaban en un país conocido, extraño y fuertemente coaccionados. Entonces nosotros le tomamos un acta de manifestación. De hecho, las personas pueden retirar la denuncia, pero el hecho punible de trata de personas es considerado un crimen, es de acción penal pública. Yo lo puedo impulsar independientemente que la víctima no quiera participar del proceso. Por lo menos entonces hasta ahora, fiscal, en su despacho esto se sigue teniendo como un caso de trata de personas, ¿verdad? Es así. Hasta que aparezcan nuevos elementos, digamos. Sí. Así mismo. Fiscal, agradecemos su tiempo. Muy amable. No, no. Que tenga un buen día. Hasta luego. La fiscal Natalia Acevedo, que ayer fue a este Palacio de Gobierno incluso a informarle al presidente del caso. Tenemos entendido que obviamente intervino el gobierno a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, que obviamente tiene una embajada concurrente en Viena. Paraguay tiene una embajada en la capital austríaca, que es la que, digamos, tiene competencia en Ucrania. Nosotros no tenemos representación en Ucrania, sí tenemos en Rusia. Pero entre Rusia y Ucrania, bueno, hay muy buena sintonía últimamente. Y la que intervino fue en la embajada paraguaya en Austria y aparentemente hasta Odessa fueron representantes diplomáticos. Y allí se encontraron con otra situación, ¿verdad? Con otra historia. Sí. La fiscal Natalia no tiene mínima idea de lo que trae, por ejemplo, Crónica en su portada hoy. No, no. Tiene esta versión, la versión del Diario Popular. Que está basado en un informe de la embajada. Un informe de la embajada. De Viena. Hay que ver realmente qué fue lo que pasó ahí. Bueno, el Diario Crónica trae las imágenes de los videos. Este señor ha utilizado al cuerpo diplomático paraguayo para no ingresar en prisión aquí y poder escapar, dijo una fuente. La fuente dice que hubo, hay videos de que supuestamente hubo un intento de, aunque ocurrió en un puticlub, dice. Ajá. No sé, bueno. A lo más hay una... Tremendo, imperdible, ¿verdad? Doña, ¿hay por fotos? Sí, hay todito. ¿Hay todito? Sí. ¿Hay todotivo? Crónica en portada trae eso. Bueno, Adalit. Popular también trae información respecto a este tema destacado. Dice, raptados y violados, el hermano DT del Chila y su sobrino fueron abusados en Ucrania. También se pregunta, uno de los hijos del DT, Rolando Chilaverde, denunció en la fiscalía que su papá y hermano estaban retenidos en Ucrania. El ministro Villamayor habló de...